Muy buenas a todos, aquí OneRot205 Y por fin me puedo tomar una foto con Al Capón No puse hablar con él, pero Pero en un futuro, mientras vayamos creciendo Nos den la oportunidad de hablar con él Y tener obviamente, no sé Un video con él y todo eso Pues bueno, para terminar este día Ya sé que ya lo había dicho, pero bueno Les voy a enseñar estos y pues Escuchen la música y disfruten el final del video Obviamente son consolas, ya se ha puesto mucho tiempo No sé qué coño es esto, pero está chingando Bien esta cosa Ahorita nos soltamos, esto está tomando fotos Y ya por fin la última consola Un momentito Entonces hay que ver Acá está lo de Playstation Y justamente se acaba de ir a Al Capón Y pues bueno, esto fue Ya probablemente Solo va a ser un día Porque como les dije Este, tenía exámenes Ahora vamos a ver qué hay acá Antes de cortar el video Ah, el Dream Charter Todo me encanta este juego Voy a ver si me tomo una foto con él Voy a terminar este día Ya esto Pues bueno, espero que les haya encantado Esto ahora sí Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete!